Este es un 2012 BMW 328. Este coche tiene una transmisión automática y un motor con 6 cilindros de 3.0 litros. Sus características principales incluyen Interface para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Una suspensión deportiva Luces de freno de intensidad variable Sistemas de control de tracción y de estabilidad Ruedas de aluminio y faros de alta intensidad Las siguientes características incluyen también Salidas de aire traseras Un volante con cobertura de piel Bolsas de aire laterales de cortina traseras Neumáticos de alto rendimiento Tecnología de asistencia para los frenos Limpia para brisas con sensor de lluvia Y este vehículo tiene menos de 14,000 millas Venga hoy mismo y pruebe de manejo con este vehículo por sí mismo